De manera constante, en Lado Verde estamos informando sobre la importancia de la participación de la población en general en diferentes aspectos, sobre el cuidado del medio ambiente, de la madre tierra, lugares que son compartidos, incluso los mismos espacios verdes que son en nuestro hogar. De esta manera podemos empezar a inculcar desde los más pequeñitos hasta los adultos sobre la importancia en estos diferentes aspectos. Para ello quiero presentar a Andrés Frías, quien es miembro del Consejo de Jóvenes, además es organizador de la primera cumbre nacional Jóvenes, Agua, Cambio Climático, junto con la madre tierra. Esta primera cumbre la cual se estará desarrollando en la ciudad de La Paz, pero con la participación de jóvenes de todo el territorio nacional. Son diferentes temas, varios aspectos, los cuales se estarán abordando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es un gusto y un orgullo que nos estés acompañando y para tocar estos importantes temas, que nos incluye a todos, a toda la sociedad. A ver, esta cumbre nace a partir de la necesidad de que los jóvenes estén implicados en el tema de cambio climático. Hay que tener en cuenta que el cambio climático afecta más a niños, a adolescentes y a jóvenes. Son los más vulnerables, pero al mismo tiempo son los que tienen mayor capacidad para adaptarse y para generar actos que mitiguen el cambio climático. Entonces, de ahí parte la idea. Y esta organización es por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de la Autoridad Plurinacional para la Madre Tierra y de UNICEF, en conjunto con el Consejo de Jóvenes. ¿A partir de qué edades pueden participar los jóvenes? Porque además, y están participando de diferentes departamentos, quienes también están presentando propuestas que tienen que ver con este tema. A ver, son jóvenes a partir de los 15 años hasta los 25. Vienen de los, bueno, junto con La Paz, de los nueve departamentos, son aproximadamente nueve por departamento y en La Paz son como 40. Son bastante más, porque es la sede. El evento va a ser en Casa Betania, en Achumani, y la inauguración va a ser en el Hotel Europa. Las temáticas que se van a tocar son, bueno, relacionadas al cambio climático y al agua todas, pero bueno, agua como su tema específico, alimentación, cambio climático, territorio y madre tierra. Y sobre estos temas se van a generar o se van a focalizar las problemáticas y los jóvenes dentro de sus perspectivas, dentro de sus propias problemáticas, van a empezar a dar propuestas que luego se vuelvan en proyectos. Además, se estará compartiendo estas experiencias, intercambiando experiencias, conociendo específicamente, por ejemplo, con los adolescentes, los que formen parte de esta importante cumbre de Santa Cruz, por ejemplo. Ellos van a expresar cuáles son estas falencias, qué es lo que se necesita, qué es lo que se debe mejorar en cada una de estas regiones. ¿De qué manera se piensa o se estará plasmando una vez que ya se hayan presentado las propuestas de los nueve departamentos? Se supone que luego de que termine la cumbre, estas propuestas van a llegar al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y, bueno, a la Autoridad Plurinacional para la Madre Tierra y UNICEF. Y estas tres organizaciones son las que se van a encargar que desde medios políticos, desde medios organizacionales y demás, se puedan realizar ya los proyectos, ¿no? ¿Tú sientes que hay más inquietud, más interés de los jóvenes, de los adolescentes sobre este tema? Porque si bien es un tema que se ha estado abordando en reiteradas oportunidades, se han estado desarrollando diferentes cumbres, como por ejemplo la COP21, donde se han expuesto, ¿no? ¿Cuáles son estas problemáticas en cada país para ir disminuyendo además la contaminación? ¿Tú piensas que hay más participación, compromiso por parte de los adolescentes? Yo creo que sí. Sí. Y esto se va ya desde el sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo más antiguo, nuestros padres, digamos, hermanos mayores, no tenían el concepto de cambio climático dentro del colegio. Nosotros sí. Yo me gradué del colegio y me gradué de la universidad con todo el concepto de cambio climático. Y además hay que entender que los jóvenes de ahora son la generación que tiene que luchar en contra del cambio climático. Entonces yo creo que sí hay un tema de conciencia con respecto a eso, ¿no? Que somos un ejemplo, son un ejemplo. Exactamente. Los jóvenes, los niños que también forman parte en diferentes campañas que se han estado desarrollando. Esta es la primera cumbre a inquietud de ustedes. Es la que se ha tenido. Exactamente. Esta gestión. ¿Se tiene planificado que ya este 2019, que estamos a puertas, nada más, se desarrolle similar cumbre con otro tipo de temáticas en el interior del país? Sí. Sí. La idea de esta cumbre es que no se quede aquí nomás, sino que agarrando diferentes problemáticas dentro del mismo cambio climático se puedan generar otras cumbres que generen otras propuestas. Ahora, ¿tú qué crees que es lo que más nos afecta? ¿Qué crees que es lo que más haría falta tener un cambio? A ver, en cuestión de comportamiento ciudadano puede ser. La preservación del agua en las zonas andinas es fundamental. Tuvimos hace un par de años el tema de la sequía. Sí. Reducir el consumo de plásticos, ¿no? Que son parte de los principales agentes generadores de gases de efecto invernadero y otros gases que son cancerígenos para el ser humano. Bueno, y estar conscientes, ¿no? De que en cualquier rato puede pasar algún tema que nos llegue a afectar con respecto al cambio climático y tenemos que estar listos para afrontarlo. Y estos son algunos de los puntos que también se estarán abordando. Se piensa trabajar de manera específica en cada uno de ellos, como por ejemplo, diferentes campañas en cuanto a concientizar sobre no utilizar las bolsas plásticas, por ejemplo. Sí, sí. En cuestión de, digamos, las propuestas tienen que partir más de los jóvenes, pero yo creo que en todas las comunidades del país el tema del plástico es un problema. Sí. Entonces, sí o sí va a salir a alguno que otro que quiera generar estas propuestas y, claro, hay que hacerlo, ¿no? Los jóvenes que estén interesados a partir de los 15 años en formar parte de esta cumbre porque son temas importantes, además que son temas muy lindos para poder abordar. ¿Pueden todavía, pueden formar parte o ya no? ¿Tendrían que esperar una segunda cumbre? A ver, para la participación de la cumbre, para tratar todas las temáticas en específico, ya se ha invitado gente de zonas rurales, grupos activistas, de organizaciones sociales que van a participar, ¿no? Pero, sin embargo, para la inauguración sí pueden asistir quienes quieran. Ahí también se van a tratar temáticas más generales con respecto al cambio climático y aguas. Entonces, están todos invitados. Es en el Hotel Europa a las ocho y media el día de mañana. Ahora, si quieren participar, más específicamente sí tendrían que esperar hasta la siguiente cumbre. De todas maneras, va a haber en las redes sociales, con el mismo nombre de la cumbre, fotografías, información y demás que se va a ir compartiendo según vaya avanzando la cumbre. ¿Cuáles son estas diferentes organizaciones que van a formar parte? ¿Quiénes son los invitados? ¿Habrán panelistas? Además, ¿habrán autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras instituciones que también se están uniendo para esta cumbre? Así es. Va a estar presente en uno de los dos días, no tengo claro cuál, el ministro de Medio Ambiente y Agua. Estará la representante de UNICEF en Bolivia. Estarán diferentes viceministros y viceministras. Llega un panelista de México que va a hablar en la inauguración. Él es un chico de nuestra edad, 20, 22 años, que desde su comunidad ha empezado a luchar contra el cambio climático y hacer actos tangibles dentro de su comunidad y en su sociedad. Entonces, va a venir a compartirnos su experiencia. Por otra parte, viene una chica que es de la comunidad de los indígenas Chacobo, en la Amazonía Boliviana, que está viniendo a hablar también sobre su experiencia con respecto al cambio climático en su comunidad, cómo afecta y los actos que están realizando para ser resilientes ante este cambio. Y que eso no se pueda replicar aquí, ¿no? Y tratar de mejorar estos aspectos, de salir adelante o de no llegar, ¿no? Exactamente. Son actividades importantes, son diferentes panelistas, los cuales estarán formando parte. Usted también, como adolescente, incluso como público, también puede formar parte de estas actividades, ya sea que se pueda trasladar hasta este lugar o a través de las redes sociales. Una vez más, si es que podríamos dar la dirección de las redes sociales, algún número telefónico, tal vez, y la dirección exacta el día y la hora que estará iniciando esta cumbre. Perfecto. Es en el Hotel Europa, a las 8 y media de la mañana empieza. Y para ver el tema de las redes sociales pueden ingresar en el Facebook a Cumbre Nacional Jóvenes Agua y Cambio Climático juntos con la Madre Tierra. Ahí se van a compartir, bueno, todas las fotografías, toda la información con respecto a la cumbre. ¿Y los resultados cuándo los tendremos? ¿De los temas que se abordaron? ¿De qué manera se piensan plasmar estas políticas? Se pretende que a la conclusión de la cumbre ya se tengan las propuestas. Ah, y se va a conocer también el mismo día. Sí, el mismo día. Y se las va a dar al Ministerio de Medio Ambiente Agua y a las diferentes otras autoridades. Y Lado Verde siempre haciendo el seguimiento correspondiente sobre este tema. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje le puedes dar a todos los adolescentes? Que seamos responsables con el medio ambiente, que seamos conscientes de que el uso de plástico y otros materiales parecidos dañan muchísimo al medio ambiente. De que seamos conscientes de que el agua hay que cuidarla, porque si no tenemos agua no tenemos vida prácticamente. Y que tengamos mayor conocimiento sobre el cambio climático, ¿no? Así podemos tener mayores acciones que puedan favorecer a su mitigación. Exacto. El uso de los plásticos es algo que deberíamos empezar a disminuir. No por nada, expertos dijeron que en el año 2050 habrá más plástico que agua. Exacto. Tenemos que empezar a cuidarlo, empezar a tomar conciencia. Que a todas las edades forme parte de estas importantes actividades, esta experiencia que estarán compartiendo los jóvenes. Éxito. Muchísimas gracias. A ti las gracias. Te estaremos aguardando con los resultados. Así es. Permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 51 minutos. Ya regresamos.